Te estás quemando Tu vida engañando A cuanto hombre que ha entregado su querer Por mala suerte te cruzaste mi camino Que no he sabido jamás lo que es el amor Con todas ando, con todas me divierto Pero no entrego jamás el corazón Tú que dijiste que este ya lo traigo herido Como barajo de campana lo he de ver Pues no chiquita yo no soy de los que ruegan Nunca tus ojos llorar por ti me han de ver En los controles Encarrestada Cuando te quise destruyaste mi cariño Cuando te amabas te burlabas de mi amor Nunca pensaste que todo eso cambiaría Que de este juego solo habría un ganador Por mala suerte te cruzaste mi camino Que no he sabido jamás lo que es el amor Con todas ando, con todas me divierto Pero no entrego jamás el corazón Tú que dijiste que este ya lo traigo herido Como barajo de campana lo he de ver Pues no chiquita yo no soy de los que ruegan Nunca tus ojos llorar por ti me han de ver En los controles En los controles CARESTRADA Ya mis canciones no son alegres Ya mis canciones tristezas Ya me encontré con el sentimiento Ya me encontré con la decepción Fuiste mi cielo más con el tiempo Y un cielo en nubes se convirtió Y un día nublado entre mucho viento Entre otras nubes se me perdió Cuando me amaba todo era dicha Y hasta la luna brillaba más Hoy ni la luna ni el sol me alumbra Hoy todo es pena y oscuridad Yo que al tequila le sube miedo Hoy me emborrachiono más con él En cada copa miro una pena Y en cada pena miro un querer Yo que te adoro quisiera dearte A mi destino es vivir por ti He de esperarte aunque nunca vuelvas He de morir bien pensando en ti Si he de morir por tu cariño Dile a la muerte que venga allá Si al fin y al cabo te envía el destino Quiera o no quiera me ha de llevar Cuando yo te conocí Era flora encantadora Pero luego descubrí Que tu amor no era verdad Tú gastes con mi cariño Me dijiste yo te amo Y ahora tengo solidad Nunca voy a sufrir por tus besos Nunca voy a sufrir por tu ausencia Pero te olvidaré Te juro que lo haré Aunque me cueste el alma Me buscaré otro amorcito Que me borre tu cariño Que me quite tus recuerdos Y que digas la verdad Que sea sincera conmigo Que diré que yo la quiero Y que me enseñe a olvidar Yo Nunca voy a sufrir por tus besos Nunca voy a sufrir por tu ausencia Nunca voy a sufrir por tu ausencia Pero te olvidaré Te juro que lo haré Aunque me cueste el alma Si tu amor comenzó con mentiras ¿Cómo piensas que voy a creer Que yo soy el amor Que yo soy el amor de tu vida Y que no olvidarás mi querer Ahora pienso olvidar para siempre La ilusión que de ti me formé Yo no pienso vivir con engaños Los que solo contigo encontré No me culpes si estoy decidido A olvidar lo que tanto adore El dolor que me tiene invadido Solo yo, solo yo lo tendré Porque a ti no te importan mis penas Te complace el hacerme sufrir Reconoce mujer Reconoce mujer y a la buena Pierde todo el amor que te di No me culpes si estoy decidido A olvidar lo que tanto adore El dolor que me tiene invadido Solo yo, solo yo lo tendré Música Música No te puedo borrar de mi mente Aunque pasen Aunque pasen y pasen los años Música Yo te amé y aún te sigo queriendo Aunque tú ya no estás a mi lado Por caprichos Por caprichos que tiene la vida Música Y aparto pa siempre de mi lado Música No pudimos lograr nuestro amor Aunque mucho en verdad Aunque mucho en verdad nos hicimos Música Hoy me toca sufrir el dolor Mi amor se muere y junto contigo La tumba guardará La tumba guardará mi secreto Música De nuestro amor que juntos vivimos Música Aunque quieras no puedo olvidar Música Música Lo feliz que fui yo entre tus brazos Música Quiera Dios que un día pueda arrancar El dolor que ha quedado en mi pecho Y pueda acortarle a todo el mundo Música Música Quien fue un día mi amor en secreto Música Desde San Luis Potosí, México Edgar Estrada DJ Música 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 No pudimos lograr nuestro amor Aunque mucho en verdad nos hicimos Música Hoy me toca sufrir el dolor Mi amor se muere y junto contigo La tumba guardará mi secreto Música De nuestro amor que juntos vivimos Música Aunque quieras no puedo olvidar Música Música Lo feliz que fui yo entre tus brazos Música Quiera Dios que un día pueda arrancar El dolor que ha quedado en mi pecho Y pueda acortarle a todo el mundo Música Música Quien sentía mi amor en secreto Música 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 Llorar y llorar de penas Te voy a condenar Te voy a condenar Porque por culpa de ellos No te podré olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Música Música Ellos tienen la culpa ante mi grande ilusión Sin verte te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Música Música Voy a cantar estos versos Porque puedo asegurarles Que como el amor de Dios Solo el amor de una madre Si ella un día nos dio la vida Debemos de respetarle Música Nadie vive pa' contarlo Después de haber fallecido Música Pero el amor de una madre Es lo más grande y bonito Y lo que voy a contarles Música Le sucede a un buen amigo Música Fue el trágico mes de octubre Año del 97 Música Ardando de amor y tomado Rubén dejó a sus amigos Y al regresar a su casa Música La tragedia sobrevino Música Música A grande velocidad Corría en su camioneta Cuando se atravesó el árbol Que detuvo su carrera Y ahí quedó agonizando Música Solito en su camioneta Música En el estado de Texas Embran busca ser exacto Música No levantó la ambulancia Música Ya no estaba agonizando Después en una avioneta Música Hasta venir lo llevaron Música Pasaron días y semanas Sin que Rubén reaccionara Música Música Sus padres y sus hermanos También su esposa adorada Música Al saber que ella había muerto Música Música No creían lo que escuchaba Música Música Que sin entenderlo Llorando a Dios Le pedían Que le regresara a su hijo Que era el amor de su vida Y así se cumplió el milagro Música Pues lo regreso a la vida Música Música Pido a Dios que bendiga tu amor Aunque mi alma se parte en pedazos Música Música Y que sigas con el otro feliz Como lo fuiste un día en mis brazos Música Te amo tanto y te lo he demostrado Al confiarte todo mi cariño Música Música Pero nuestro amor es imposible Nos separan distintos caminos Música Veo tristeza al mirarme en tus ojos Música Música Y en los míos casi brota el llanto Música Música Sé que nunca lograré olvidarte Música Pues mi corazón te sigue amando Música 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 Te amo tanto y te lo he demostrado Al confiarte todo mi cariño Música Música Pero nuestro amor es imposible Música Nos separan distintos caminos Música Veo tristeza al mirarme en tus ojos Música Y en los míos casi brota el llanto Música Música Sé que nunca lograré olvidarte Música Música Pues mi corazón te sigue amando Música 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 Con calcitas y palabras Se enamora una mujer Música Música Ya cuando se ven perdidas Música 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 Mi novia me dio una carta Música Tratándome de olvidar Música Música Que pensara esa criatura Que yo le habría Que yo le habría de rogar Música Música Mejor citas he tenido Música Mejor citas he tenido Música Música Yo aquí se las vengo a dar Música 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 Podrás tener mucha suerte Podrás tener mucha suerte Música Podrás andar por el mundo Música Música Podrás tener mil amores Música 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 Ya te lo diré en la piel Si yo no te causo pena No quiero que me las dé Miquita, decías que no Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de asfielos Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Más no llores que alguien te salva Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las dé Más no llores que alguien te salva Más no llores que alguien te salva Más no llores que alguien te salva Ya no me andes buscando Olvídate quién soy Y lo que es que en tu vida Voy con un simple adiós Te doy mi despedida Te doy tu libertad Yo buscaré otro amor Cada feliz mi vida Te quise y te adoré Y tú me despreciaste Cuántas veces te hablé Y siempre me ignoraste Y yo tuve por mí Sintiendo tus desprecios Por suerte te olvidé Y hoy que te vuelvo a dudar Tu amor ya no lo quiero Música Confiaste en tu hermosura Porque eras muy bonita Pero nada es eterna Hoy como flor marchita Pasó tu mujer De ti solo hay recuerdos De un amor que adoré Amor de juventud Del cual hoy ni me acuerdo Música Te quise y te adoré Y tú me despreciaste Cuántas veces te hablé Y siempre me ignoraste Y yo tuve por mí Sintiendo tus desprecios Por suerte te olvidé Hoy que te vuelvo a dudar Tu amor ya no lo quiero Música Acabame de matar Pa' que me dejas herido Música Si tú ya no vuelves más Yo voy a quedar perdido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Música Y ahora que te he perdido Tengo el alma hecha a pedazos Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Por tal de que día no suena Mi miedo me da el morir Música La muerte ya no me asusta Y al cabo no soy feliz Para qué quiero la vida Si la he de vivir sin ti Para qué quiero la vida Si la he de vivir sin ti Música Acabame de matar Acabame de matar Pa' que me dejas herido Música Si tú ya no vuelves más Yo voy a quedar perdido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Música Donde hubo fuego Cenizas quedan Y esas cenizas Nunca se han de enfriar Música Cuando hay amor Entre dos que se quieren Ni la distancia Ni la distancia Nos puede separar Música Porque te quiero Vengo de estrés Solo pensando en tus brazos Sentar Música Aunque lo nuestro Es un amor prohibido Solo la muerte Nos puede separar Música Corrí y medio mundo Para estar a tu lado Y gozar en tus brazos Tres horas de amor Música Y hasta el fin del mundo Yo iría a buscarte Por tan solo un instante Gozar de tu amor Música Música Supe al conocerte Que yo te quería Con tu sonrisa Me hiciste saber Música Que yo era el amor Con quien tú habías soñado Y que solo en mis brazos Te sientes mujer Música Porque te quiero Vengo desde lejos Solo pensando en tus brazos Estar Música Aunque lo nuestro Es un amor prohibido Solo la muerte Nos puede separar Música Corrí y medio mundo Para estar a tu lado Y gozar en tus brazos Tres horas de amor Música Y hasta el fin del mundo Yo iría a buscarte Por tan solo un instante Gozar de tu amor Música Quisiera ser marinero Y cruzar el ancho Y buscar a mi morena Que me acaso aderezar Música Cuando cruzaste el mar Me dolió mi corazón Música Por el amor Que te tengo Dueña de mi inspiración Música Cuando pase por la playa Música Y que vive el ancho mar Música Me acuerdo de mi morena Y comienzo a suspirar Música 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 Quisiera ser marinero Y cruzar el ancho Música Y buscar a mi morena Música Que me acaba de dejar Música Música Cuando cruzaste el mar Música Me dolió mi corazón Música Música Por el amor Que te tengo Música Dueña de mi inspiración Música 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 Edgar Estrada DJ Que triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarles el hecho A mis padres amorosos Yo ya me voy Con mi suerte y con mi esposo Padres queridos Que siempre su bendición No me calienta ni el sol Yo se que me está llevando Parrandas y más parrandas Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que pocas me está quedando Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufre y sufre Si el sol siendo el astro rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón Que orgullo es el que te cubre Dios mío dime por qué Yo le sufrí Día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también Derecho a la vida No me calienta ni el sol A ver que ahora no perdemos Y aquí esta maldita suerte Nos trae de los dedos buenos Si pierdes hoy corazón Pues ya ni llorar es bueno Y aquí esta maldita suerte Ya se acabó corazón La luz de nuestro cariño Pa' que tantas ambiciones Para que son tantos brincos Si en este mundo traidor Nos vamos como venimos Ya para que corazón Para que seguir sufriendo Si nuestro amor no lo quiere Ya olvidate de este amor Que va a acabar con tu vida Si ya me dejó una herida Que te partí de mi corazón Ay amor, amor, amor Cuanto estoy cumpliendo por ti en esta vida Ay amor, amor, amor Cuanto más te quiero Cuanto más te quiero Más de mi te olvidas Por ti se perdió mi vida De que lo que más quería Por ti nada más Por ti Pero ya no he de hermarte No hay lágrimas Ya en mis ojos De tanto esperarte Se han acabado Por ti Se han acabado por ti Tía para que corazón Para que seguir sufriendo Para que seguir sufriendo Si nuestro amor no lo quiere Ya olvidate de este amor Que va a acabar con tu vida Si ya me dejó una herida Que te partí de mi corazón Que te partió el corazón Ay amor, amor, amor Cuando estoy cumpliendo por ti en esta vida Ay amor, amor, amor Cuanto más te quiero Cuanto más te quiero Más de mi te olvidas Por ti se perdió mi vida De que lo que más quería Por ti nada más Por ti Pero ya no he de hermarte No hay lágrimas Ya en mis ojos De tanto esperarte Se han acabado Por ti En los controles Por favor con el fondo ¿Cómo piensas que voy a creer Que yo soy el amor De tu vida Y que no olvidarás mi querer? Ahora pienso olvidar Para siempre La ilusión que de ti me formé Yo no pienso vivir con engaños Los que solo contigo encontré No me culpes Si estoy decidido A olvidar lo que tanto adore El dolor que me tiene invadido Solo yo, solo yo lo tendré Porque a ti no te importan mis penas Y complace el hacerme Y complace el hacerme sufrir Reconoce mujer y a la buena Pierde todo el amor que te di No me culpes No me culpes Si estoy decidido A olvidar lo que tanto adore El dolor que me tiene invadido Solo yo, solo yo lo tendré Estoy enamorándome de ti Lo que jamás por un amor había perdido Si no me explico Si no me explico Como tuvo que pasar Que hasta en mis sueños Tu recuerdo está conmigo De noche y día Mirando estoy tu retrato Pero tanto de eso que le doy Se está borrando No hablo con nadie Porque no quiero que mire Que tú al marcharte Con mi vida has terminado Pero no solo de recuerdo He de vivir Te necesito aquí a mi lado Quiero verte Por el motivo que te separo de mi Mi amor entero Te entregué Tú bien lo sabes De ti no quiero Solo un rato de placer Para que de al mi corazón Te doy las llaves Que noche y día Mirando estoy tu retrato Pero tanto de eso que le doy Se está borrando No hablo con nadie Porque no quiero que mire Que tú al marcharte Con mi vida has terminado Pero no solo de recuerdo Que te vuelve de vivir Te necesito aquí a mi lado Quiero verte Por el motivo que te separo de mi Mi amor entero Te entregué Tú bien lo sabes De ti no quiero Solo un rato de placer Para que de al mi corazón Te doy las llaves Ya mi amor me echó al olvido Me voy para tierras lejanas Voy a tratar de olvidarlo Con el corazón herido Con el corazón herido Y si preguntas por donde ando Nadie te dará razón Porque ya andaré vagando Olvidando esta pasión Lo que mal me martirizó Lo que mal me martirizó Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir conmigo Con el corazón herido Con el corazón herido Porque mientras tenga vida Olvida por ti viviré Es el San Luis Potosí Mágico Edgar Estrada DJ Lo que mal me martirizó Lo que mal me martirizó Es que tú no vas conmigo Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito Con el corazón herido Y si algún día tú te arrepiente Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Olvida por ti viviré Olvida por ti viviré